Clase de lengua Tipo de palabras Que quede claro, ¿de acuerdo? Tenemos varios tipos de palabras Y tenemos un esquema chachísimo ¿Vale? Esquema chachísimo Tipo de palabras que tenemos Primer tipo de palabras Sustantivos ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene? Por ejemplo, pelota Felicidad ¿Qué tiene? Felicidad ¿Cómo se llama? Felicidad Los neandertales, ha ido pectórico La primera palabra que inventaron Serían seguramente los sustantivos ¿Qué dirían? Mamut, mamut Un enorme animal diría Mamut, mamut, mamut Seguimos al siguiente Seguramente Vendría después decir los adjetivos ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? Grande, verde, feliz Ese cavernícola diría Mamut, mamut Y el otro se quedaría Mamut, mamut Y le diría a otro Mamut, grande Mamut, grande Miedo Miedo ¿Cómo se siente? Miedo Claro, el otro se quedaría diciendo El otro se quedaría diciendo Mamut, grande Miedo Mamut, grande Miedo Necesitaba otra palabra más ¿Qué palabra necesitaba? Verbos ¿Qué hace? Jugar, comer, vivir Sustantivo Mamut Adjetivo Grande Miedo Verbo ¿Qué hace? Correr Mamut, grande Miedo Correr Sigo, 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 sigo Pronombre Sustituye al nombre Ella, ellos ¿Vale? El pronombre sustituye al nombre Mamut, mamut, mamut Y resulta que hay Resulta que hay lo que es Macho o brito de la hembra Él Ella Ellos Ellos Sustantivo Mamut Adjetivo Grande Verbo Correr El amigo cabernícola Él Ella Sustituye al Nombre Y por último Los Decerninantes Acompañan al Nombre Por ejemplo El coche Esa pelota Esa cabernícola Ella quiere hablar un poquito mejor Y dijo Oye Vamos a hablar un poquito con propiedad Mamut Grande Correr ¿Y qué dijo? Acompañemos al nombre De un decreminante El mamut Es grande Yo tengo miedo Vamos Tú y yo A correr Por lo tanto ¿Cuántas palabras necesitamos? Si las tenemos que tener claras Suspantivos ¿Cómo se llaman? Adjetivos ¿Cómo es? Vemos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero al nombre Para no decir siempre Mamut 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 Él Ella Ellos Determinante Vamos a hablar un poquito mejor Y acompañamos ¿Vale? La cueva ¿Vale? Y con esto ¿Qué tenemos? Niños y niñas Una serie de temas Oye Niños y niñas Ya Por la situación Se tiene que aprender Este tema es gracísimo Y merezco un aplauso Después de todo ¡Bravo! 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 ¡Este pasasísima! Estantivo Adjetivo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!